Yo quiero dar la bienvenida a mi Loli. ¿Cómo está Loli? ¿Cómo le va? Bienvenida. Qué gusto tenerla aquí en Saboreando a la Mañana. El día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante de nutrición. Porque ¿qué es lo que pasa, mi querida Loli? Muchas veces sucede que nos ponemos a pensar, ya listo, voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, voy a alimentarme bien, pero me siento estancada. ¿Cuáles podrían ser esas trabitas que tiene nuestra dieta, nuestra alimentación, no sé, para quedarnos estancados y no bajar de peso? Buenos días, es un gusto. Bueno, hay varios factores. En primer lugar, cuando nosotros hacemos un plan nutricional, una dieta para bajar de peso, muchas veces ese afán de bajar rápido de peso hace que reduzcamos la alimentación, quitamos ciertos alimentos, quitamos carbohidratos y eso hace que su metabolismo cambie, gaste menos calorías por las funciones internas. Eso es lo que llamamos bajar el metabolismo. Y puede ser que también le dé, después de estar un tiempo corto, mediano, mediano, un tiempo con ese tipo de alimentación, pues le dé un rebote. Y es un factor para no poder volver a bajar de peso y le cueste cada vez que quiera bajar de peso. ¿Y cuáles serían esos tips, mi querida Loli? Esos tips que usted les podría dar ahorita a las personas que nos están viendo en casa, como por ejemplo, ir a donde un especialista, porque claro, muchas veces creemos que nosotros mismos nos podemos hacer la alimentación o tal vez abrir una página de internet, googlear y que ahí está la alimentación, pero sin ponernos a pensar que cada cuerpo es diferente. Así es, es y a donde el especialista. Si vemos que estamos subiendo de peso sin cambiar mucho nuestro estilo de alimentación, pues hay que ver si hay problemas hormonales, si tenemos ovario poliquístico, si tenemos problemas de hipotiroidismo, estamos muy estresadas, no dormimos lo suficiente, todos esos son factores para subir de peso. Una vez que el especialista haga un análisis de su alimentación, pues le va a dar una dieta equilibrada, un plan nutricional equilibrado que tome en cuenta su estatura, su peso, su actividad física. Y pues no es lo mismo bajar de peso a un adolescente, a un oficinista, entonces la alimentación va a cambiar. No necesariamente para bajar de peso es dejar de comer totalmente. Aparte también otro factor es que empezamos alimentación y ejercicio, y ejercicio y no estuvimos adaptadas al ejercicio y queremos bajar rápido de peso. Y el ejercicio puede provocar ansiedad, puede provocar hambre después del entrenamiento. Y el entrenamiento tiene que ser también dirigido por un especialista. El ejercicio aeróbico, estar solo saltando, solo caminando, solo trotando, eso produce mayor gasto de energía y por ende hambre. Entonces luego de hacer ejercicio y no hacer una dieta equilibrada, una alimentación equilibrada, va a subir de peso y es otro factor para mantenerse o subir de peso a pesar de estar haciendo ejercicio. Mi Loli, ¿el agua qué papel fundamental o no tan importante toma dentro de una buena alimentación? Es importante, es un nutriente muy importante, pero hay que tomar en cuenta que hay ciertas personas que retienen líquido. Las personas que retienen líquido, primero bajar un poco la cantidad de sal de su alimentación y pues observar si en la mañana amanecemos hinchados los ojos, los pies se nos hinchan en la tarde. Es una persona que está reteniendo líquidos. De esa manera no va a poder tomar tanta agua para bajar de peso como son los ocho vasos de agua. Va a tener que limitar para que pueda ella bajar de peso. De otra manera se va a ver igual porque no está eliminando bien el líquido que está tomando. Y en cuestión de la alimentación, la mayoría de gente cree que si va a empezar un plan nutricional lo único que tiene que comer es pollo asado, Sí, pollo a la plancha y lechugas. Esa es toda la comida. Y eso definitivamente es un mito porque podemos variar en comida impresionantemente con salsas. Ahora podemos utilizar el yogur griego, cambiarlo por mayonesa. O sea, hay muchísimas, muchísimas opciones para poder alimentarnos delicioso y sano. Bueno, generalmente en la consulta mis pacientes, la mayor parte, digamos un 90% de los pacientes o no meriendan o retiran el carbohidrato del almuerzo o de los tres tiempos de comida. Son generalmente personas que se estancan en el peso, no pueden bajar. Es una alimentación equilibrada que contenga un alimento que sea de proteína, carne, pollo, leche, queso, huevos. Un alimento que sea de fuente de carbohidratos y de energía, no hay que retirarlas. Arroz, papas, fideos, yuca, zanahoria blanca, pan integral, galletas integrales, cereales, las vitaminas y minerales que son parte fundamental de la alimentación que se encuentran en las verduras y la fruta. Tienen que estar estos cuatro alimentos en los tres tiempos de comida, desayuno, almuerzo y merienda. Muy bien, Loli, muy amable. Muchísimas gracias. Qué importante es tomar en cuenta cada uno de estos detalles que nos dijo la nutricionista. Muchísimas gracias, Doc, por estar aquí. Vámonos a Corte Comercial y ya regresamos.